Tenemos titulares hoy, estamos con la cobertura especial del puente, ¿no? Oye, acaba de terminar la conferencia de la vocera, bueno, de la chairwoman, de la directora, de la presidenta de la Junta de Seguridad de Transportación Nacional, y ha dicho, Jennifer Humendy, sí, ha dicho que hasta ahora hay declaraciones contradictorias entre los tripulantes que viajaban en el carguero. No hay que descartar cualquier cosa, ¿no? Pero vamos a seguir hasta ahora sin exagerar. Voy a quedarme con la línea de trabajo de que fue un accidente, ¿no? Mira, acabo de encontrar, ¿se acuerdan del puente de Pittsburgh en enero del 2022? Que también colapsó. Tiene razón, tiene razón. Bueno, resulta que cuando ese puente cayó, se hizo un trabajo de expertos en la mayoría de los puentes que pudieran, los principales del país. Una revisión, una revisión en un número de... Llegaron a la conclusión de que 10.000 puentes en los Estados Unidos deberían ser inspeccionados por peligro de derrumbe. Los expertos estudiaron las razones, por supuesto, de la caída de este puente de Pittsburgh en enero del 2022, y lo que pidieron fue incrementar las acciones de mantenimiento en estructuras similares en el país. La Junta... ¿Por qué es una Junta? La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, la NTSB, investigó esas causas y llegó a esa conclusión. ¿Qué es lo que pienso yo? Cuando yo veo ese puente, es exactamente igual al puente viejo de Tampa. Es una estructura de metal. Porque, claro, entonces lo que yo... Discúlpame para meter una cuña política. Pero si vas a Nueva York, o sea, la cantidad de puentes, todos los que cruzan de Nueva Jersey, los que van a Brooklyn, los que van... El tema es, ¿qué permite pasar por ahí? O sea, ¿quién ha calculado el impacto de un barco de esto en todos esos puentes? Nadie. Porque no quiere frenar el comercio, porque cada día los barcos son más grandes, cargan más contenedores, tienen más tonelajes, desplazan más agua. Es una cosa tremenda, ¿no? Y los puentes siguen siendo los mismos. Sí, pero debe haber reglas. Es decir, yo creo que la cantidad de regulaciones, reglas y todo, para quienes operan estas embarcaciones, debe ser tremendo. Aquí meto mi cuña política, ¿no? El plan de infraestructura del presidente Biden, que sigo diciendo que nunca habló de él en la campaña electoral. Fue algo que se sacó de abajo de la manga después de llegar a la presidencia. Pero lo consiguió con aprobación mi partidista. Bueno, porque era o uno de unas cifras incalculables u otro más modesto. Entonces se fueron los republicanos por el mal menor porque no tenían los votos suficientes tampoco. El otro nunca pudo llegar a serlo. No, el otro era una monstruosidad. Que era infraestructura social. Aquí hay infraestructura social también incluido en el que es un término demagógico. Pero bueno, ahí no es donde quiero ir. Una cosa elemental. Hay que construir más puentes y carreteras porque nos estamos quedando atrás. Y mi análisis de café con leche, sencillo es, oye, con la cantidad de cosas que ya están construidas. Porque si algo no le falta a este país, son carreteras. No, siempre tendríamos mejor con más, ¿no? Pero además va en contra del discurso ecológico y todo eso. Reparar. Eso sí, las que ya hay con problemas, modernizar las que ya existen. Entonces tú construyes más y más y más y gastas un montón de dinero y más y más y más. Y lo que tienes es un problema con las antiguas. Que tendrías que las calles, las carreteras, los expressways, los puentes, etc. La imagen es tremenda porque la diferencia con el puente de Tampa es que el puente de Tampa no había hoy, como dice la gente, hay 90 a 100 cámaras que desde que sales de tu casa te están filmando en espacios exteriores. Entonces hay cámaras filmándolo todo y hay una cámara que ve el momento en que colapsa el puente, que repito que es parecido al de Tampa. El bombero de Tampa, que es uno de nuestros amigos y radioescuchas, te dijo algo. Sí, dice que ese puente del que hablabas todavía está ahí el viejo y que lo dejaron para que la gente pesque y se pesca mucha macarela, dice él. Ya voy a pescar macarela. Pero el puente nuevo es una obra maravillosa. Es uno de los puentes, si no el puente más largo, voy a buscarlo colgante de, bueno, colgante de la parte de arriba, no la de abajo. Es de San Francisco, acuérdate. Es más largo que el del este. Hay que revisar los datos. Es uno de los más largos del este. Voy a buscar aquí los datos. El de Mississippi también es muy largo. Hay varios puentes. Pero, es decir, tienes toda la razón, Juan Manuel, pero algo aquí se violó. Sí, sí, no, no, no. Yo digo esta línea por acá, la otra es de un acto terrorista. No, no, de acuerdo. Pero independientemente de lo que acabas de señalar, que me parece muy oportuno sobre el tema de la inversión en las infraestructuras, sobre todo carreteras, de transporte, etcétera. Aquí hay algún tipo de error y seguramente va a ser un error humano. ¿Por qué pon tú que hubo una falla dentro del cargo de algún equipo? Oye, señores, cuando uno viaja en el avión, aquí tenemos la experiencia reciente que está pasando con la Boeing, una de las compañías más grandes, una de las compañías punteras en la historia de la tecnología de los Estados Unidos y por supuesto de la aviación. Un grupo importante. Mi familia, mi mujer y mis hijas que regresaron hace poco de Boston y Nueva York no querían venir de regreso a un Boeing 737-8 Max de eso. ¿Por qué? Porque existe la preocupación popular que después que hubo toda esta inspección fue retirada. Por cierto, el director, creo que el CEO, creo que renuncia a finales de este año, ¿no? El de Boeing, sí. El de Boeing renuncia a finales de este año. Y otros saltos ejecutivos. Y otros saltos ejecutivos. Entonces, si un, después de ese cargo, haber venido desde la China para acá, haber cruzado el canal de Panamá, llegado a territorio continental de los Estados Unidos, haber estado en Nueva York y estuvo desde el 13 de marzo aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que aún se desconoce para que desviara el curso de su rumbo y se metiera por la parte contraria a donde tenía que ir, que era por el mismo medio, en la desembocadura hacia el mar. Es decir, si las máquinas tuvieron un error... Se fue por uno de los lados. Ok. Si las máquinas hubo un error, una falla, lo que sea, ¿lo detectaron tarde? ¿Lo detectaron a tiempo? ¿Se pudo evitar la colisión? Esas son las preguntas que hoy la Seguridad del Transporte Nacional estaban investigando. Pero el hecho es que yo no sé, Juan Manuel, que era el punto que te quería comentar. Si está, digamos, unívocamente relacionado. Yo creo que no, pero tú has puesto un punto. El tema de la infraestructura, los puentes viejos, lo que sea, las fallas que citaste con el accidente en Pittsburgh en enero del 2022 porque si no hubiera chocado, si no hubiera habido este fatal accidente o evento esta madrugada, eso hubiera seguido la gente cruzando por ese puente. Yo tengo un par de amigos que lo han cruzado y muy a menudo cruzaban ese puente de ahí. Entonces, no sé si hay una relación directa. Quiero pensar que no. Ahora, exacto. Si en el marco iba un equipo de prácticos. Cuando te vas a la deriva se acabó el práctico. Debieron, debieron haber sido los que estaban. Pero tú viste, ahí pusieron el mapa. Es decir, ¿esto cómo es? O sea, tú dices que el barco, yo no lo sé, que el barco iba, por ejemplo, rumbo este y cambió. No, no puede hacerlo. No puede hacerlo. Imagínate la bahía de la barca. Claro. Imagínate que es la bahía. No hay manera de doblar ese bicho ahí. No, no, ese animal no. Aunque yo he visto los cruceros aquí. Puede ser. Sí, sí, no, pero ahí, mira la geografía de Baltimore. Complicada, ¿no? Es muy complicada porque, a diferencia de la bahía de La Habana, que es una bahía de bolsa, esto es... Es de bolsa, pero más ancha. Más ancha. La desembocadura. La desembocadura. Todo es más ancho. Claro. Pero lo que te... Claro, cuando decimos que desvió el rumbo no quiere decir que cambió de este a oeste. Claro. Correcto. Sino que se debió haber salido por el mismo medio, del canal por donde debía ir, ¿no? Claro. Eso es lo que han dicho hasta ahora. Por alguna razón... mi pregunta, mi pregunta, si iba un grupo de prácticos en el barco, esos eran los que debían estar al mando del barco en el momento del choque. Iban 22 personas. Iban 22 tripulantes. Ninguno está herido. Ninguno está herido. No, no hay nadie herido. Ninguno está herido. Y lo que dice... No se cayó un container. No, pero... Les cayó arriba a parte del puente. Les cayó arriba a parte del puente. Correcto. Ahí está en la foto. Se ve un fuego que se forma. Bueno, del lado de acá. Sí, la imagen esa que le voy la vamos a ver en el programa. En el puesto de máquinas. Tremendo. Pero a lo que voy a es lo siguiente. De controles arriba. Lo que voy a es lo siguiente. Si a la 1 y 26 de la madrugada es que se percatan y se percata el mando que el barco ha salido de su rumbo a la 1 y media que choca con el pilar. Es decir, ¿qué pasó en esos 4 minutos? Dice... Hay un reporte que dice que ellos dieron la señal del My Day que es una señal universal que en Estados Unidos sea desde la aviación todo para decir hay una eventualidad de peligro, hay una cadastrofe. Exacto. Claro, mover la mole esa incluso en el mar de... repito, 4.600 contenedores. Eso tiene una inercia. Eso, eso. Para los que no conocemos la bahía de Baltimore y el puente mucho menos, yo mirando las imágenes tuve la falsa impresión de que la altura del carguero podía acercarse a lo que llaman el clearance del puente. No, pero no fue así. No, no, eso no ocurrió. Fíjate, lo busqué, lo busqué. La altura del carguero, el punto más alto, 25 metros. El clearance del puente es de 50, 56 metros. El doble. Siempre que ves esos barcos enormes acercarse al puente da la impresión... Lo tocó con la proa, no con el cuerpo. Lo tocó con la proa. Lo tocó con la proa. Lo tocó con la proa. Lo que yo me hice al principio... De este lado. Siempre da la impresión de que no vas a pasar por el puente. Incluso tú con una lanchita por aquí, los puentecitos, eso, uno se agacha intuitivamente porque visualmente da esa impresión. Choca con un pilar. Es decir, la infraestructura aérea, imagínate. No son pilares muy heavy, la mayoría. Comparado con el nuevo de Tampa, ¿no? No, no son pilares. Ya lo vimos el otro día en la fotografía. Hace una hora. Son pilares viejos, un puente viejo. Y hay parte de los pilares que lo que hay es un hierro. Es una columna de hierro, pero una viga. Yo creo que la autoridad, yo creo que este país, cada año eso se revisa, se sabe. Por ahí pasa cuando diste 11.3 millones de automóviles al año. Sí, pero si la inspección de que estaban hablando después del problema en piso decía que había 10.000 que había que revisar. Que había que revisar, incluido varios de la Florida. Hay tanta construcción que se hace, tendrías que tener un ejército brutal de gente. Habría que gastar todo el presupuesto ese de la infraestructura en eso. ¿Ustedes se recuerdan la caída del puente de FIU aquí hace dos años? Claro. Y nadie lo chocó, nada, estaba gente... Era una prueba, y a mí también me molesta que han tratado de borrar eso, ¿no? FIU no celebra ningún evento importante, lo hacen ahí medio calladito para recordar que hay alumnos de FIU que murieron, hay una alumna que venía saliendo de 17 años que murió. Bueno, seis o nueve personas. Sí, personas, seis personas. Es una cosa tremenda y no han vuelto, fíjate, y no han vuelto a construir nada. No, dijeron que no lo iban a volver a construir. El paso ese, porque era un paso, pero con hacer un paso normal, en vez de ponerse a jugar a los arquitectos, hacer un paso normal como los hacen que es de hierro ahí, ya resolvieron el problema. No, pero quisieron... Calabazar de esa agua. Ajá, entonces... Un paso normal, pero bueno. Hay un oyente que dice aquí, hay una persona que dice aquí, Alejandro, no sé a qué se está refiriendo, que dice no, dice ellos lo cargan. Pensando en la altura, pasan diarios muchos grandes barcos. Claro, incluyendo ese que entró. eso está medido. Desde que tú sales del puerto, ya saben, te dicen, tú no puedes pasar porque tú tienes tanto y el puente tiene tanto. ¿Y la marea? No puedes ni llegar. ¿Y la altura de la marea? Ah, claro, que una es la marea, marea baja, marea alta. Exacto. Si tienes marea baja, estás en problema porque tú, ¿qué es el fondo? Si tienes marea alta, no sé el fondo ahí de cuánto era. 15 en el momento... Mira que es finita la columna. Sí, claro, pero en la profundidad donde se produce... Porque es un armazón nada más para sostener el esqueleto. Lo fuerte es el piso. La base. La altura que había, o sea, el margen de profundidad que había donde se chocó contra el pilar, están diciendo que era 15 metros de profundidad. Si encontrar ahí a alguien siempre complicado. Encontrar ahí y las corrientes. Las corrientes y frío. Y frío. Imagínate, Baltimore. No, esa gente murió porque cayó, murió. Sí. Bueno, 39, 34, 35 muertos eran aquí en el de Tampa. Eso fue una cosa horrorosa. por completo. Yo creo que el documental anda por ahí de la historia. Vamos a ver cuánto ponemos hoy. Estaba tratando de buscar otros accidentes famosos de puente, pero bueno, yo creo que hemos mencionado los principales, ¿no? El más reciente, ¿cuál fue el que mencionamos ahora? El de enero de Pittsburgh de 2022. Pittsburgh del 22, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? Pero fue enero 22, ¿me dices? Sí, enero del 2022. Del 20... Sí, pero eso fue una lluvia, ¿no? Una nevada. Bueno, las lluvias, si los puentes no están muy elevados, las lluvias son tremendas. Te quería aprovechar tu presencia aquí, tengo que ir a pausa, porque quería hablar ese tema de que que escuché en la radio y que no no he podido comprobar de que Bielorrusia está de alguna manera desmintiendo a Putin. No es la primera vez porque, a ver, eso está raro, ¿no? Es, no sé, creo que lo hablamos, José Antonio, yo creo que han sido tres o cuatro veces, una fue Dmitry Medvedev, dos Putin y una creo que Nikolai Patuchev que hablaron del tema, o sea, de que Ucrania... Exacto. Quieren meter a Ucrania en el potaje. Hoy están diciendo Estados Unidos, Gran Bretaña y Ucrania. Están detrás del ataque. porque tiene que justificar que Estados Unidos y Gran Bretaña la avisaron y no hicieron caso. No, 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 solo eso. Hoy, 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 AP sacó una exclusiva que es una de las cosas que tenemos para comentar, Associated Press, que la inteligencia norteamericana, ya eso, la semana pasada tú lo habías dado en tu programa, Juan Manuel, la inteligencia que lo descubrí de casualidad, había en dos, dos semanas antes y en dos ocasiones había avisado a las autoridades rusas. Pero es que salió en los periódicos una semana antes. Correcto, pero lo que ha salido hoy, lo que ha revelado AP es que la agencia de inteligencia de los Estados Unidos tienen un protocolo que se llama en inglés Duty to War, es decir, el deber, la obligación de informar, avisar y ese protocolo contempla a adversarios directos e indirectos como es el caso. Al señor Putin Estados Unidos le avisó de manera oficial y de manera privada y le dio mucha información. El cable de AP está extraordinario porque tiene muchos datos. La pregunta que yo me hago y creo que Juan Manuel la dejó entrever la semana pasada aquí en el programa, si es que Putin dejó que esto pasara a propósito. Sería terrible. No sé, lo que yo estaba diciendo sería monstruoso si dejó pasar esto. Es capaz, acuérdate de Berlán, acuérdense lo de Berlán, que Putin se le acusó de eso, sí. Yo estaba hablando con José Antonio hace un rato que yo todavía me niego a creer lo de Berlán, que haya dejado, que haya sabido eso y no se haya Yo sí lo creo, porque Putin era director, primero había sido director de ¿cómo es lo de Berlán? De Berlán. Un ataque terrorista a una sala de teatro o de concierto igual que dicen Ah, tú dices aquella que tiró los gases. En Moscú. Exactamente, sí. Oye, creo que fueron 255. Pero él ahí dio la impresión de fortaleza, que está dando una impresión de debilidad. Contra los chechenos y porque estaba perdiendo la primera guerra. El problema que tiene es que él tiene que justificar ante... ¿Se llama Berlán el teatro o la ciudad? No, el teatro tiene que justificar ante la opinión pública lo que estábamos hablando de que salió una semana antes en los periódicos de que la habían avisado. O sea, no se trata solo de que Estados Unidos se le dio una información secretaria de Estados Unidos y otras agencias occidentales. Eso salió publicado de Estados Unidos y otras agencias occidentales informaron a Rusia que se prepare para un ataque terrorista islámico en su territorio. Perdón. En Moscú. Ni siquiera dijeron que ustedes dijeron Moscú. Estamos... Es que ocurrió dos veces, corrijo aquí. El ataque o la famosa masacre fue a la escuela Beslan, que eso fue en el año 2004 que murieron. Pero ahí le entraron a tiro a la escuela. Exactamente. Y el otro es en el teatro que ahora me voy a acordar en Moscú donde gasearon. Yo no sé si las cifras fueron 200. Ahí es muy sospechoso porque todos los terroristas murieron gaseados, cosa que digo, oye, el GASC sabía dónde ir, pero murió mucha gente. Beslan en Osetia del Norte. En Osetia del Norte. Eso es un grupo islamista, 30 personas, un comando de 30 personas secuestraron y tuvieron rehenes a 1181 personas, la mayoría niños. Correcto. El resultado, 334 muertos, de esos muertos, 186 niños y más de 700 heridos. Y en el de Moscú... Pero fíjate, fíjate, ¿por qué? Porque el tipo disparó, atacaron el lugar, si mueren niños, mueren niños, igual que en el teatro, si muere gente, muere gente. A pesar de la crueldad, dio una impresión de tipo firme que no se iba a dejar... Fueron chechenos. Coger la baja... Sí, los chechenos. Coger la baja por los terroristas. Tomaron 912 rehenes. Toda su leyenda está en torno a que yo tengo orden aquí. Aquí los terroristas no se mueven, yo soy el tipo que tiene mano dura, etcétera. Lo que pasó en este teatro, por eso no creo que sea un autoatentado, lo que pasó en este teatro derriba esa leyenda. Y por eso él trata de... Por eso y por otras razones, número uno... El teatro Dubrovka fue dos años antes en Moscú y efectivamente 850 rehenes... En el 2000... Dos. 170 personas muertas y el líder que fue... Bueno, el movimiento separatista... Duró cuatro días la sede. Barayev, Barayev. Pero fíjate, Putin tuvo problemas, acabó con el Dagestán. Pelea entre Ossetia del Norte y Ossetia del Sur y Enguchetia del Norte. Los chechenos. La famosa Segunda Guerra de Chechenia, yo creo que duró casi 10 años. O sea, Putin todavía no había sido nombrado primer ministro. Creo que sí, que fue en el 99 y duró, creo que casi 10 años, 6 años y tierra arrasada. Y después, bueno, vienen las intervenciones famosas en Georgia, recientemente en Crimea, en fin. Por eso, aquí él está culpando a los ucranianos porque le conviene con la guerra ucrania, pero está tratando de dar una idea de ser un tipo fuerte porque le han cogido, lo han tomado desprevenido. Así que me parece que es un poco perjudicial para él todo lo sucedido. El presidente Biden está hablando del Fuente Oromé. Ajá. Ya habló hace un rato. Habló hace un rato y anunció que iba a venir la ayuda federal. Es una repetición. Pero lo que pasa es que ahora oí que Lukashenko ha dicho que los tipos no estaban tratando de pasar a Ucrania, que en realidad estaban tratando de huir por Bielorrusia. Bueno, eso fue originalmente como yo lo leí en la noticia, que es lo que me extraña. Pero lo que me extraña es que Lukashenko se atreva a desmentir a Putin. la noticia originalmente antes de que Putin saliera, antes de que Putin saliera con la nota esta de que... En primer lugar, cuando dijeron islámico eso, a mí no se me ocurrió pensar que Putin iba a decir que era Ucrania, porque me parece disparatado. Si Ucrania hace eso, para Ucrania es suicida porque pierde todo el apoyo occidente, pierde el apoyo de todo el mundo. No tiene ningún sentido estratégico, además. No tiene ningún sentido que Ucrania se haga aliada de estos tipos. Podría ser unos locos pro-ucranianos, eso sí. de estos tipos de ISIS. Entonces, al principio lo que decían es que los tipos fueron capturados en una zona donde convergen las fronteras de Ucrania. Oye, tan rápido llegaron ahí. De Ucrania y Bielorrusia. están en un avión con 500 kilómetros. No, pero es que hay una... O sea, había un tipo paseándose con una motora con una motora que hay emoción. Señores, hay un brazo, un brazo de ISIS que se llama ISIS-K, que es este grupo que reivindicó el atentado. ISIS-K. Ese ISIS-K, es decir, si nosotros vamos a Siria, primero, la imagen de Putin y los rusos en Siria, Siria está prácticamente en un país que está dividido en tres zonas, en tres grandes áreas. Bachar al-Azhar, pro-ruso, pro-ruso. Claro, porque Rusia los ha ayudado a mantenerse en el poder. No, 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 y los bombardeos de Rusia, de la aviación, de la aviación rusa en territorio sirio autorizado por Bachar al-Azhar. Claro. Dos, los rebeldes, los rebeldes, ¿cómo es que se llama? La insurgencia nacional contra Bachar al-Azhar, tipos que quieren desprenderse del régimen dictatorial del padre Rafael Salazar y después de Bachar al-Azhar. Llevan casi 50 años en eso. Y después está ISIS. ISIS tiene presencia no solo, acuérdate de la pelea entre ISIS y los talibanes. ISIS-K, parte de ISIS-K y cuidado que están en parte de Europa Occidental. Se han metido... Lo que dice Lukashenko es que los atacantes primero trataron de entrar a Bielorrusia. Claro. Pero que debido a los fuertes puntos de chequeo de Bielorrusia se disuadieron y decidieron no entrar a Bielorrusia. Claro, claro, eso es un desmentido para Putin. Es un desmentido para Putin. ¿Por qué? ¿Por qué Bielorrusia? Porque hace unos días o a lo mejor han pasado meses y como el tiempo va tan rápido que a un grupo de estos terroristas ahí en Bielorrusia los acribillaron y los mataron. Pero vamos más para acá. Estas gentes son de Kazijistán. ¿Qué pasó en Kazijistán? Justo antes de que viniera, llegara la pandemia y salvara a todos los dictadores, Putin desplegó, aterrizó con paracaidistas para aplastar las manifestaciones pro-democracia que se estaban dando en Kazijistán por unas elecciones fraudulentas. Exacto, a favor del candidato a la reelección y se religió amigo de Putin Cachico. Ese es el asunto. Y está el otro tema que es Siria donde está el mismo grupo. O sea, que la vinculación con Ucrania sería una tercera opción. Lo que dice es que debido a los fuertes puntos de chequeo los tipos cogieron y se dirigieron hacia un área de la frontera rusa-ucraniana que se llama Brianz. De todas maneras, lo que más me llamó la atención a mí es que le estuviera enmendando la plana a Putin el soldadito de plomo de lo que le retregó en la cara que cuidaba más su país que Putin. Algo raro. Sí, sí, porque es lo que quiere probar. ISIS-K, que es quien se atribuye este atentado, opera en partes de Irán, Turmenistán, Afganistán, Siria, la parte central de Asia y ha tratado en varias ocasiones de tener una base en Europa Occidental. Claro. Y están, dice, los cuatro hombres famosos que fueron torturados, se han presentado las imágenes atroces, eran ciudadanos de la antigua República Soviética de Tachikistán. 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 Bueno, está Kazajistán, Tachikistán, Uzbekistán, Kirguizia, es decir, todo esa zona. Turmenistán es donde está el dictador que canta. Correcto. Correcto. Que también es pro Moscú. Y entonces se llama, este brazo de ISIS se llama Estado Islámico de Koroshan, Korashan. No, no, no. Que es lo que operan ahí. Ese es un hervidero que no se ha destapado todavía. Y alguna gente por eso cree que Putin es, con su salvajismo, el que los controla. Mira. Y él vende que los controla. si no los controla. Sí, claro. No, lo cierto es que Rusia hasta ahora siempre ha controlado a esa gente a sangre y fuego. Claro. Pero si no, que debemos decir una cosa, esa gente solo es a sangre y fuego, cuando los americanos, los americanos, los americanos, destruyeron a ISIS en Irak y en Siria a fuerza de bomba, o sea, lo que dejaron fue ahí una planicie casi cristal. Casi cristal lo que dejaron. Esa gente no hay de otra manera. Es talifato de Corazán que se ha desplazado Irán y Afganistán y Afganistán han tenido bronca con los talibanes y se han ido de ahí y efectivamente se han buscado penetrar en las antiguas repúblicas soviéticas. ¿Qué dicen los tipos? Que los talibanes son demasiado flojos. No, no, los talibanes, pero no te creas que es porque los talibanes son buenos. Ay, no. Es tremendo eso. Oye, para entrar en conflicto con los talibanes en esas cosas tiene que ser algo o... No, no, es una zona del mundo muy, pero muy complicada y que además desmiente todos los temas raciales porque muchísimos de esos musulmanes son rubios o azules. Son blancos. No, con un dolor de cabeza. Ojalá algún día pudiéramos traer... Pero los caucásicos todos son... El Cáucaso. Pero ojalá pudiéramos traer a Álvaro Alba aquí para que nos dé una cátedra que es un tema que él sabe y conoce muy bien. La raíz de todos estos conflictos empieza en un proceso nos están mandando al corte a un proceso que se llamó la colectivización en épocas de Josef Stalin. Eso fue un desastre. La colectivización... No, y del zarismo también dominar a esa gente fue... El imperio ruso contra los tártaros en Crimea, por ejemplo. Y no podía contra Chechenia. Y no podía contra Chechenia. Es decir, y en ese proceso de colectivización esas antiguas repúblicas Georgia, Uzbekistán, Tachiquistán, Kirguizia, Kazajstán, Turmenistán, todas esas antiguas repúblicas soviéticas. Tú ves, por ejemplo, hay una famosa tenista que a mí me encanta, Elina Rivaquina. ¿Tú sabes por qué país juega ella? Dado que Bielorrusia y Rusia no pueden competir en torneos a nivel internacional por Kazajstán. Sí, sí. Para estar bien informado te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami La voz del exilio.